Joel Gracia Te vas a acordar de mi Se muy bien que me extrañaras Cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad Cuando escuches esta canción Que nace de mi corazón Vas a pensar con valor en lo grave de tu error Cuando tus labios toquen tus labios Tú me vas a comparar Todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor La luna Tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Medio moribundo por ti Y mis palabras de amor La luna Tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Casi medio loco por ti Otra vez baila la nena Y aunque otra vez quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda Sigue con los pies el compás Otra vez la nena Toda la fiesta no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, 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 mira como baila esa nena Por favor oiganme todos muy atentos pero ya Ellas los prefieren bobos yo no sé por qué serán Tal vez porque con un bobo Coquetean y no hay fijón Aquí espéreme mi nena Y que mamita quiere acción Sí mi vida La ventaja con los bobos Es que no hay nada que temer Lo que sea que ella le cuente El bobo lo va a creer Cuando llegan a los bailes Mandan al bobo a sentar Aquí espéreme mi nena Y que mamita va a bailar Sí mi vida Y bailan con otro amigo Lo que quieren es ligar Al cabo que el novio bobo Ni viendo va a sospechar Se citan para otro día Nos vemos en tal lugar Es que vengo con mi novio Y no lo puedo plantar Mejor vamos a la mesa Te lo voy a presentar Amorcito este es mi primo Me lo acabo de encontrar Esa teta es suave Yes, 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 yes Ah, pero un día me di cuenta De que eso de bailar Pues no era tan mala idea Sobre todo eso de chica Se te acerca y se te pega De repente ella te excita Y después se te repega Nunca me gustó bailar Ni creí que me gustara Todo el chiste es empezar Y después nadie te para Nunca me gustó bailar Pero ahora quien me quiera Vente mami a disfrutar Nueve pie de esa cadera Deja que te ponga Mi manita en la cintura Quiero carecer un poquito De esa cadera Tienes que un poquito Vas a arder en calentura Quiero careciarte Por adentro y por afuera Nunca me gustó bailar Ni creí que me gustara Todo el chiste es empezar Y después nadie te para Nunca me gustó bailar Pero ahora quien me quiera Vente mami a disfrutar Nueve pie de esa cadera Sigo tan enamorado Porque aún no te he olvidado Tu recuerdo a mi alma Se cosquillas Y te voy a ser sincero Tú eres lo que yo más quiero Parte de mi vida chiquilina Aunque yo no te regale rosas Y solo diga cosas hermosas Debes entender lo que yo quiero Y que es para ti mi amor entero Extraño tus besos Abrazar tu cuerpo Hundir el deseo Del amor sincero Ya que enamorada Acaricias mi cara Y ser uno solo Tú y yo Caminando iba entre la gente Voy sin ganas por la gran ciudad De pronto en la esquina En una gran tienda Escuché un sabroso compás Y una muchachita Bonita y solita Muy alegremente bailar Esto hizo el día diferente Pues mi corazón se enamoró Y la indiferencia Que sentía mi mente Al mirarla se lució Con la quebradita Esa muchachita Todita mi vida cambió Bailando, bailando, bailando Se olvidan las penas Bailando, bailando Mi alma se enamoró Bailando, bailando, bailando Se sentía mi morena Desde ese día traes mi vida Gracias a su amor Estaba en la encubadora Nada más abrió los ojos Y le dijo a la doctora Haga cu 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 ta esta Bebe que le le sa teta Haga cu 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 ta esta Bebe que le le sa teta Lo llevaron a su funa Le estaba dando tetera Tenía tres días de nacido Y le dijo a la enfermera Haga cu 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 ta esta Bebe que le le sa teta Haga cu 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 ta esta Bebe que le le sa teta Pancho, Panchito No seas tan enamorado Aún estás muy chiquito Anda con mucho cuidado Pancho, Panchito Cuidado con las mujeres Nada más las alborotas Ni sabes pa' que las tienes Panchito Deja ahí, Panchito Deja ahí, Panchito Oh, linda llámame Si te sientes triste Solo llámame Y a ti Llegaré Pues deseando estoy Regresar contigo Quiero verte De nuevo Mi amor Porque quiero perderme En tu cuerpo Y quiero ahogarme En tu piel Quiero que mis sentimientos Te hagan amarme otra vez Quiero mirarme En tus ojos Niña, si quieres volver Si es que mi cariño extrañas Linda, solo llámame Y aquí estaré Y aquí estaré Que luego la vara Que también plancharía Y hacer la comida Que entregué mis reyes Sin agarrar nada Ni pa' los cigarros Que duerme la casa Después del trabajo Pa' hacer los mandados Que nunca me hubiera Con mis amigotes Como tú lo dices Que si llego tarde Cerrarme la puerta Darme las narices Si llego borracho Tu mano es pa' el sol Aunque tenga frío Pero tú no puedes hacerme Todo esto Por eso me río Brincos dieras Vieja bruja Brincos dieras Brincos dieras Que yo fuera Mandilón Que más quisiera Brincos dieras Donde quiera De las greñas Metrajeras Brincos dieras Brincos dieras Vieja bruja Brincos dieras Sin colar de perro Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Vuela con tu imaginación Vuela con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se hunda con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volante encontrarás Un mundo nuevo Vuela, vuela, vuela con tu imaginación No te hace falta equipaje Vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela, vuela Destierta tu mente Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Tu linda sonrisa a mi me provoca Todo lo que siento por ti Sabes bien y sabes de antemano Sabes bien y sabes de antemano Que me desespero cuando me haces menos Vivo enamorado de ti Niña de mis sueños que yo quiero eternos Cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado Tan enamorado de ti Niña de mis sueños, ¿qué yo quiero eternos? Cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños, siempre te deseo, estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños